Hola mis amigos de YouTube, Facebook, Twitter y demás. ¿Cómo están? Como siempre su amigo Quique les saluda. Ahora vamos a platicar de los 15 usos domésticos de vinagre para la limpieza. No lo van a creer, yo no lo creía. Tengo un amigo que se llama Diego Cárdenas y él me comentó de esto, ¿no? Del uso doméstico para el vinagre, tiene muchas formas de usarse el vinagre para la limpieza en casa, para la ropa, para muchas cosas. Y ahorita vamos a platicar de esto, ¿no? Él me comentó que su mamá lo usaba mucho, que por ejemplo, la ropa blanca con vinagre y todo esto. Le dije, no lo creo, no es cierto, ¿no? ¿Cómo va a ser posible? Dice, investigalo y me lo pasas. Con mucho gusto, mi Diego, para que se lo muestres a tu mamá, ya estamos haciendo tu video, tu amigo Quique. Y para todos ustedes, ¿no? Para que se enteren un poco más de diferentes cosas, como siempre, vamos a empezar a checar esto, a ver qué tal, ¿qué nos dice el Quiquipedia? Dice así, El vinagre es un excelente aderezo para las ensaladas, pero también es fantástico y barato remedio natural para limpiar la casa. En cuanto lo pruebes, dejarás de usar algunos de los caros productos tóxicos de limpieza que actualmente usas. ¡Ah, caray! Vamos a dar un adelanto más o menos de, son 10, los 15 pasos que vamos a seguir. Sus usos para la limpieza son múltiples. 1. Elimina la cal 2. Elimina los malos olores 3. Elimina manchas 4. Esteriliza esponjas 5. Limpiar el lavavajillas 6. Abrillantar el acero 7. Limpiar el horno 8. Limpiar la plancha 9. Desatacar ¿Cómo dice? Desatacar fregaderos O sea, es que los fregaderos se taponean y los destaponean 7. Limpiar las alfombras 8. Limpiar vegetales y frutas y de pesticidas 9. Elimina chicles en la ropa 10. Repelente para moscas y hormigas 10. Limpiar la pantalla del ordenador 11. Limpiar espejos 11. Vinagre en uso de la limpieza de tu casa ¡Empecemos! 1. Usa el vinagre para eliminar la cal Así dice Desde la ducha hasta los grifos El vinagre es un excelente remedio contra la cal Gracias a su acidez Es capaz de eliminar sin dañar la superficie Donde se aplica Dependiendo de las incrustaciones de la cal ¿Qué quieras eliminar? Rebajarás con agua Más o menos el vinagre Y tendrás que dar más de una pasada Esa es la 1 La 2. Usar el vinagre para eliminar los malos olores Puedes usar el vinagre para eliminar los malos olores En los envases de plástico aptos para los alimentos De forma que puedes reutilizarlos una y otra vez Independientemente de la comida que guardes ¡Oh! ¡Qué bien! Está padre, ¿no? Porque así ya puedes reutilizar tus plásticos Puedes poner un poco de vinagre en el recipiente Añadiendo un poco de agua Y después pon la mezcla en el microondas A la alta temperatura durante unos minutos Una vez fuera No habrá rastro de ningún olor ¡Wow! Está padre, ¿no? O sea que No va a haber No queda ningún rastro de ningún olor De lo que tenías ahí en los trastes plásticos También puedes usar el vinagre Para desorganizar la nevera Que esté impregnada de malos olores 3. Usa el vinagre para quitar manchas Y olores de las manos Después de cortar O trocear ajos o cebollas Ya ven que siempre te queda La cebolla Y tú quedas oliendo a cebolla o ajo Debes humectar tus manos Con un poco de vinagre Deja actuar un rato Y enjuagua con agua Repite el proceso Tantas veces como sea necesario 4. Usa el vinagre para estilizar las esponjas Prepara una mezcla de agua Y vinagre en un recipiente Sumerge las esponjas sucias En la mezcla Pon todo en el microondas Durante 5 minutos A la alta temperatura Las esponjas quedarán perfumadas Y limpias 5. Usa el vinagre para limpiar las lavavajillas Después de un tiempo de uso Los filtros de lavavajillas Tienden a ensuciarse Añade un vaso de vinagre Al ciclo normal de lavado Y una vez al mes Y los filtros siempre estarán perfectos 6. Usa el vinagre para abrillantar los objetos de acero Limpia los accesorios de acero con vinagre Y eliminará las manchas y marcas Sin dañar las superficies 7. Vinagre para limpiar el horno Hay un pequeño truco para limpiar el horno Usando vinagre Calentar un poco de agua en una olla Y añadir un vaso de vinagre Cuando el agua empieza a hervir Poner la olla en el horno Ya caliente a 180 grados centígrados Dejando ahí un cuarto de hora Después sácalo y déjalo enfriar Con un paño húmedo En agua procedente con la limpieza del horno Wow La número 8 Limpiar la plancha Dice Caliente un poco de vinagre blanco Sumerge un paño limpio Y pásalo por la base de la plancha Si las manchas se resisten Agrega 2 o 3 cucharadas de sal O bicarbonato de sodio La sal debe disorberse por completo Sin que el vinagre llegue a hervir Deja que se enfríe un poco Con un paño Y pasa la mezcla por la base de la plancha Cuando hayas acabado Limpia la plancha Con un paño seco 9 Usa el vinagre para Destacar fregaderos Para que los fregaderos se El vinagre también es perfecto y aleado Para destacar los fregaderos Que tienen como restos de residuos de comida Y suciedad 10 Usa el vinagre para limpiar las alfombras Si lo combinas con sal o bicarbonato Se puede preparar una sustancia muy eficaz Para la limpieza de las alfombras ¡Órale! ¡Está padre! 11 Limpiar vegetales y frutas de pesticidas Lo que puedes hacer Es poner las frutas y vegetales En un cubo lleno de agua Con una cucharada de bicarbonato Y otra de vinagre No es el 100% eficaz Para limpiar los pesticidas Pero puede eliminar Gran parte de estas sustancias tóxicas 12 Quitar chicles de la ropa Un chicle se Un chicle se ha pegado al vestido ¡Wow! ¿Y ahora qué hacemos? Humedecer la parte afectada Con un poco de vinagre Blanco Y dejar actuar unos minutos Luego frótalo Y todo desaparecerá En un abrir y cerrar de ojos ¿Eh? ¿Eso no se la sabían mis amigos? Aquí no se le Se ha sentado en una banca O Se le pega el chicle en el pantalón Y ahí estamos Bueno yo me sabía otra ¿No? Que Que es buena también ¿No? Un hielito Lo agarras Y donde está el chicle pegado Y como el chicle es como Así Pegostioso Y está Está este Como plástico Muy muy Tú lo enfrías con el hielo Lo vas enfriando Enfriando hasta que se como Que se congele Y le das y le das Y esa es otra Otra pero No sabía estar en la de De esta Está muy buena también Usar mi vinagre Para mantener alejadas Las moscas Y las hormigas El olor a vinagre También molesta A las hormigas Y a las moscas Rociala por toda tu casa Y no tendrás más problemas Sin embargo Para evitar su fuerte olor Crea una solución de vinagre Y aceite esencial De eucalipto Para las moscas Sin embargo Una mezcla de vinagre Y meta una vez más Es más Es más adecuada También se usa habitualmente Como repelente Para los mosquitos Catorce Usa el vinagre Para limpiar la pantalla Del ordenador Dice así Las pantallas LCD Son muy delicadas Y el riesgo de Arañazos es alto En caso de manchas Prepara una solución A base de agua destilada Y vinagre blanco No rocíe directamente Sobre la pantalla Oyeron No rocíe directamente Sobre la pantalla Sino vierta el producto Sobre el paño De microfibra Y luego Pásalo sobre la pantalla Sin ejercer presión Ok 15 Usa el vinagre Para limpiar Los espejos Miren Fíjense También Para los que Quieren limpiar Sus espejos Con vinagre Esta Esta buena Quieres que brille Tu espejo Quieres que brille Que no brille Ok Agrega un poco De vinagre A una pequeña cantidad De agua Para crear una solución Que usarás Para limpiar Los espejos Esta muy simple Muy fácil Como ven mis amigos Son consejos Del internet Que yo no sabía Ni muchos no sabíamos Y pues Vamos a calarle Como ven A ver si Si son reales No Son ciertos Ustedes sabían O se ha corrido Mucho El rumor De la historia Del café Como 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 inició Para que Conociéramos Nosotros El café Dice La La historia Que Andaba un cuate En el campo Y en el campo Había En una parte Había unas Unas cabras Que estaban Echadas Muy tranquilas Y La otra parte Del campo Había otras cabras Iguales a ellas Estaban Brinqui Brinqui Las cabritas Brinqui 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 Juegue Juegue Y brincaban Y jugaban Y todo Y entonces Dijo Pues que pasa Estas de aquí Están bien tranquilas Y estas de acá Están brinqui Brinqui Pues ya ven Que la planta Del café Tiene unas bolitas Chiquitas Que es el café Estas cabras Comían las bolitas Chiquitas Del café Y por eso andaban Brinqui 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 Y las otras Bien tranquilas Entonces dijo Ah caray Que entonces Algo hay ahí En esa frutita Que da la planta Del café Y de ahí Este Bueno Inició el proceso Eso luego Lo investigamos Y vamos a ver A ver si es cierto Pero está padre Así inició La historia del café Su amigo Kike Como siempre Un abrazote a todos Ya está mi Diego Para que le mandes El video a tu mamá Que lo veas Para que nos sirve Esta receta Su amigo Kike Como siempre Bye bye Nos vemos Bye bye Ja 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 Adiós.